Bueno, esta es la tarea número 4 del módulo 3. El maestro Samuel empezó a enseñarnos las triadas menores. Y tenemos el do menor, re menor, mi menor, perdón, mi menor, fa menor, sol menor, la menor, si menor y otra vez do. También vimos las triadas menores en cuarta justa, que entonces sería así. Do menor, fa menor, si menor, mi menor, la menor, re menor, sol menor y regresamos a do menor. Si volviéramos a empezar después del sol, entonces nos iríamos otra vez al fa menor, si menor, mi menor, la menor, re menor, sol menor y regresamos al do menor. Bueno, esto fue las triadas menores tocadas en cuarta justa. Se pueden tocar también si uno quiere en quinta justa, en segundas, en el orden que uno quiera. El maestro se basó bastante en las cuarta justa. Entonces esta ha sido la tarea del módulo 3 y la tarea número 4. ¡Gracias! ¡Gracias!